Música Soy Andrés Salado, vengo de Madrid, tengo 32 años y soy director de orquesta. Bueno, yo es que vengo de familia de músicos y he crecido en ese ambiente musical. Muy temprana empecé a tocar el violín, hasta que llegó un momento en que le dije a mi madre y mamá y a mí me apetece tocar la percusión y bueno, pues muchas veces para descubrir tu camino tienes que descubrir diferentes vías, tienes que probar. Un día se te ofrece esa oportunidad, te llega esa oportunidad y es un tren que coges o no coges, entonces lo coges, empiezas a descubrir el mundo y te empiezas a enganchar. Muchas veces, por lo menos en mi caso, me viene solo, es como que tres días antes o así empiezas a cambiar, empiezas a estar más serio, te alimentas también de una manera diferente, no tienes tanto hambre, empiezas a tomar un poquito más de fruta, es algo extraño, lo que te permite afrontar el concierto desde un punto de vista completamente diferente a tu vida real. Es algo parecido a entrar así como sostenido en el aire, pero es una de esas profesiones que la dirección de orquesta en la que tienes una vivencia brutal humana contigo mismo. Es uno de los artes en los que te descubres a ti mismo a través de tu propia energía, de tu propio cuerpo y a través del repertorio que vas trabajando. Por eso cada obra que haces es diferente, aunque sea la misma. ¡Gracias!